Más libertad de expresión así La negativa de estas empresas privadas de negar el servicio de telefonía celular Ellos dicen que no somos un mercado potencial La negativa de estas empresas privadas de negar el servicio de telefonía celular No visto como una cuestión de negocio Sino de comunicación, como un derecho humano